Con la finalidad de que las niñas y los niños de la zona continental de Isla Mujeres aprendan y se diviertan en estas vacaciones de verano, el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Atenea Gómez Ricale ofrecerán el curso gratuito Actívate en verano 2022. El representante del gobierno en la zona continental, José Inés Aguilar Rodríguez, informó que las inscripciones ya están abiertas y pueden participar todos los niños y niñas que lo deseen. José Aguilar Rodríguez explicó que las inscripciones estarán abiertas hasta el día 4 de agosto en el Centro de Desarrollo Comunitario de la zona continental en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, por lo cual invitó a los padres de familia a aprovechar este espacio para sus hijas e hijos. Las actividades del curso Actívate en verano 2022 se llevarán a cabo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro de Desarrollo Comunitario, con la participación de distintas direcciones del ayuntamiento. El representante del gobierno detalló que entre las actividades que disfrutarán las niñas y los niños del 4 al 19 de agosto están juegos de destreza, ecoinventos, actividades recreativas, talleres, manualidades, actividades deportivas y físicas, entre otras. En un espacio seguro ya que se contará con vigilancia por parte de los elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio. Informo para la Multivisión, Víctor Salazar.